Hola FQbers, el día de hoy tenemos un video sobre un cubo muy interesante y muy inteligente, el cual es el Geeker i3, así que acompáñame. Hola FQbers, el día de hoy tenemos un cubo inteligente que es el Geeker i3, es la nueva versión del cubo Geeker que ya hemos tenido anteriormente. Como saben este es un cubo que se puede conectar al celular mediante una aplicación y mediante bluetooth. Bueno como pueden ver la apariencia es bastante bonita, tiene un diseño como un pequeño personaje muñequito que estuvieras descansando. Algunas cosas te trae es nuevos sensores, reconoce igual que las versiones anteriores los colores para poder resolverlo en menos movimientos, igual compatible con las aplicaciones. Un tutorial interactivo, entrenamiento para aprender algoritmos me imagino, algunos jueguitos y también tiene para competir con otras personas vía online. Así que vamos a ver como es. Como pueden ver viene con su cable para cargarlo, ya que estos de aquí son los cargadores. un pequeño manual aunque viene en chino pero es similar a las versiones anteriores así que no debe ser demasiado difícil. para sacarlas para sacar el muñequito y el cubo primero tenemos que desarmar este de aquí, girarlo en 90 grados. como pueden ver es bastante divertido, esto no se si se mueve, no no se mueve. Es bastante bonito de hecho para poner tu cubo así, me parece que se puede poner cualquier cubo. A este muñequito se le puede poner otro cubo, por ejemplo este es un Moju WRLM y sirve bastante bien como un estante para posar el cubo. Será bonito. Otra opción que podemos usar esto de aquí es como un pozo celular. Cuando te estás tomando el tiempo o incluso si quieres ver alguna serie o algo lo puedes poner ahí. Y sin problema lo puedes usar tu celular mientras sabes, controlas el tiempo y todo. Bastante útil de hecho. Sentadito. Nos vamos a probar como va el Geekle con la nueva aplicación, con la aplicación mejor dicho. Es la SuperCube, creo que está disponible, me parece que sí está disponible para Android y Apple. Así que conectar. Es el único cubo así que este de aquí. E hice un sonidito que indica que ya se conectó. Ya bueno, una vez que conectamos el cubo con la aplicación. Ahí salen los tutoriales. Donde te enseña básicamente a como armar el cubo paso por paso. Como ya sabemos armar nosotros, no lo revisamos. Veamos en juegos. Ahora tiene seis juegos. Me parece que lo anterior tenía cuatro. A ver, CubeScape. Que es lo que tenemos que hacer. A ver, me parece que tenemos que girar las caras según el color que indica aquí. A ver, blanco, blanco. Vamos a ver qué es esto. Ah, y al siguiente. Aquí hay rojo, amarillo, blanco, blanco, naranja, naranja, rojo, rojo. Azul, verde, naranja, azul, blanco, naranja. Y ya, llegamos al... Pasamos a 100 niveles. Ya, a ver. Ya hay 100 niveles con más pasos. Ya es eso. Bueno, pasamos al segundo juego. Ya hicimos el CubeScape. Que es girar por colores según el color que indica. Ahora CubeRush. Que dice... Sigue los pasos para girar el cubo. Más pasos sigas. Su récord será más alto. A ver. Suger a tu cubo como se muestra en la figura. Es así. Bien. Ahora tenemos que dejar esto. Los movimientos que haga el cubo en la aplicación tenemos que hacerlos en el cubo real. Y si, por ejemplo, si nos equivocamos, a ver. Vamos a ver. Un X nos acaba la vida. Y nos da la puntuación. Interesante. Traten de llegar lo más lejos posible. Tercer juego sería memoria de color. Gira al centro correspondiente de tu cubo de acuerdo con el orden que aparecen los colores. Ah, me parece que este es un juego como el anterior. Que hubo muchos fails. Tenemos que ir viendo, ¿no? Tenemos que asegurarnos cómo van viniendo los colores. ¿Cuál va primero, el verde o el blanco? Me equivoqué. Otra vez. Vino el verde primero, estoy seguro. Vino el verde y luego el naranja. La cara naranja. Luego vino el blanco y luego el rojo. No, era el revés. Me equivoqué. Y así se va agotando la vida, ¿no? Rojo, naranja. Si lo haces en el orden correcto, no te va a salir la X. Pero yo me estoy equivocando mucho. Primero, para mí vino el blanco. Me equivoqué otra vez. Y así, una vez que pierdes, ya te sale esta pantalla, ¿no? Ahora es rojo. Azul, verde. Blanco, naranja. Rojo, blanco. Un poco blanco. Blanco, rojo. Recuerdos. Si nos equivocamos, nos va saliendo un X y vamos perdiendo la vida. Como en un video anterior. Y así. Y aún así nuevo record. Obviamente, es la primera vez que lo jugamos. Cuarto juego. Puzzle de pixeles. Ah, tenemos que completar el patrón que se forma. Con la cara amarilla. Tenemos que seguir este patrón. A ver. Una forma fácil de hacerlo. Esto y luego ponemos naranja. Rojo, verde y azul. A ver. Bastante sencillos. Quinto juego sería... No, perdón. Cuarto juego. Se quinto juego, está bien. Derrota del cubo. Giro de 7 correspondiente a su cubo para eliminar las piezas caídas. Ah, esto es como un Guitar Hero. Me parece. Tiramos las caras de los centros según el color que venga. Me parece que tiene que ser en la línea misma correctiva. Tienes que hacerle correctivo. Si lo hago antes... Ah, no, es igual. Puedes hacerlo antes. Me da tiempo hasta que llegue a la línea. Es la línea. Es la línea. Ajá. No afecta si movemos otras caras. Solo que tenemos que mover la cara que nos está pidiendo. Es como un Guitar Hero. Pasemos al siguiente. Sería... Minero del cubo. Voy a recopilar monedas para activar la salida y escapar dentro del límite de movimientos. A ver. Colocamos el cubo tal como está aquí. Así. Ya tenemos que llevar el personaje a la moneda y luego al punto que nos indica. Entonces por eso tenemos esto. O sea, cogemos la moneda y la mandamos a la posición clínica. El siguiente sería... Desde esta posición. A la moneda. Y luego... A la meta. Sí. Bastante sencillo. No es más complicado si nos da. A ver. Es así. Este es más entretenido me parece. Esos son los seis juegos. Me parece que las versiones anteriores eran cuatro nada más. Y ahora es que tienen la opción de batalla. Pero primero creo que tengo que armar el cubo. Y ahora vamos con batalla. A ver. Ya bueno. Te da tu nombre de usuario parece. Y vamos a ver. Acceder. Y nos va emparejando con alguien que esté jugando al mismo tiempo. Supuestamente. Va a generar la mezcla. Y colocamos el cubo en la posición que indica ahí. Y hacemos la mezcla. Lo primero que tenemos la mezcla. Podemos empezar en cuanto nos diga el tiempo. Inspeccionamos y empezamos. Ahí. Hice 18 con 72. Y. Mi oponente no empieza. O sigue inspeccionando. O se rindió al ver mi velocidad. Ya empezó. Dnf. Gané. Obviamente. Comenzar de nuevo y te empareja con alguien más. Eh. Bueno. Eso ha sido el Geeker. Como han podido ver. Tiene dos juegos nuevos. Que algunos si me parecieron más interesantes que otros. Eh. Como ya dije. El giro es bastante bueno. Se puede jugar sin ningún problema. Me gusta bastante eso de competir con alguien más. Solo espero que si me pongan alguien de nivel. Y bueno. Es bastante bonito. Tiene como ya saben. Con su cable para cargar. Y. Sus cargadores. Que se colocan de esta manera. Y bueno. Eso ha sido todo. En cuanto a tamaño. Perdón. Creo que no lo dije. Es. Igual que un cubo normal. Así que. Es bastante bueno. Lo recomiendo bastante para entretenerse. Vale. Hola Epicubers. El día de hoy. Andamos inteligente. No. Hola Epicubers. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como ya vieron. El giro quiere hacer un cubito bastante interesante. Bastante chevere. Eh. Se van a divertir bastante. Así que. Es bastante bueno. Eh. No olviden dejar su like. Algún comentario con alguna suferencia. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones. Y suscribanse. Para más videos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!